Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el Despacito, no nos diga tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te duertes si no estás conmigo Despacito, no quiero Cuidarte a veces despacito Deja que me parezca tu laberinto Deja que te diga tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Pero me baila tu pelo, baby Y me sube los santos, no eres de mí Yo voy a tener más a tu momento Y yo voy conmigo ya se volvió Sabes que esa bebé está buscando de mi mamá Y yo voy a tener pasito, pasito Sabes, sube, 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 sube Lo vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Tu permanencia con delicadeza Pasito, pasito, sabes, sube, sube, sube Lo vamos pegando poquito a poquito Y que esa belleza es un tropecabezas Pero cuando tal a ti tengo la fiesta Oye, eres para decir Te duertes despacito Te duertes al oído Para que te duertes si no estás conmigo Oye, eres para decir Te duertes despacito Te duertes en un laberinto Lo vamos pegandoishi Y que esa belleza es un tropecabezas Y que esa belleza es un tropecabezas Pero cuando tal a ti tengo la fiesta Oye, eres para decir A esa luz Oye, eres para decir Te duertes despacito Y que esa belleza es tu que Las villas que van a decir Las villas que van a matar Gracias.